La dejación de armas por parte de las FARC es una gran noticia para el país, tanto para el gobierno nacional y gobiernos municipales. El gobernador de Nariño se pronunció frente a esto. Sin duda alguna yo creo que cualquier arma que esté escondida y ya guardada, que esté en los anaqueles de la historia y que nunca más se vuelva a usar contra ningún colombiano, debe ser una buena noticia para todos. Yo creo que sin duda alguna es un hecho histórico, es un hecho importante, es un hecho relevante. ¿Cuántas de esas armas no estaban en nuestro departamento de Nariño al servicio de la guerra y de la muerte? Eso es un paso más hacia la paz anhelada de los colombianos, en donde un país entero ha sufrido el flagelo de la violencia durante más de 50 años. Yo creo que esa es una buena noticia desde cualquier punto de vista. El resto ya hace parte de una polarización política de la que no pretendo hacer parte. Yo quiero que desde este sur podamos ojalá encontrar propósitos comunes, podamos juntarnos en algo, que en este país si ya no nos juntó la paz, si ya no nos juntan ni siquiera celebrar una dejación de armas, que nos junte algo. Y ese será el propósito desde este sur, impulsando el valor de lo público, haciendo eficiente lo público. Así es que de mi parte estoy muy contento. Veo a mis hijos, veo a Guadalupe de 5 años, veo a Simón de 6 meses y veo posibilidades que ellos puedan vivir en un país en donde no se empuñen las armas de unos contra otros. Gracias. Gracias.